Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy Medovir y estamos en el capítulo más de Stellar Blade. Yo creo que ya sería el último, ¿no? El 4. Coño, que ya llevamos bastante. Y el jardín secreto. Elementos, me faltaron algunos. El libro. Edades. Me faltan un montón de inaditivas, ¿eh? ¿Por qué me faltan tantos? Alfa me faltan 4, ¿verdad? Me he conectado 2. Alfa me faltan 4. Venga. Déjame revisar la conexión. ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro. Ok, no perdamos tiempo. Y Lili, ¿no? Perdamos. El elevador orbital. Hace poco dejó de funcionar. Sigue transpiriendo energía de las celdas de fusión. Y arrojando cajas vacías al espacio. ¿Qué? 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 Complejo espacial de orca. Que no me extraña. Parece que hay más máquinas que animales parasitarios aquí. Eso podría ser un problema. Ya vimos que sí se pueden. Es un problema. Es un problema. Es un problema. Es un problema. No hay ningún camino. ¿Quieres que investiguemos? No. Ya entendí. Debemos ir contra la corriente. ¡Gracias! 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 Detectó algo por encima de esa corriente de agua. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Ok Traje Taquete de conejo de oreja ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 Ese sí que es un cuerpo de alto rendimiento ¡Qué envidia! 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 ¡Suscríbete! 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 venga bien el hiperconducto está recibiendo energía ahora vayamos a donde está el hiperconducto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A tomar por culo el video. No, no. Fuertísimo. Fuertísimo aún. Estuvo cerca. ¿Estás detrás de mí, no? ¿Podemos ir más despacio? ¿Qué es eso? Cuidado. Es que buena cinemática para películas. Dice Cristóbal, vengo llegando y ya están lloviendo vergasos. Ah, vergas, tenía poca vida, se me había olvidado. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Dice... ¿Por qué? ¿Qué? 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 A ver... Vale... Vamos a ver... Ya... ¿Qué? 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 Coño... Coño... Ah... Ah... No sé... No sé... Ya... Creo que son... Unas... No sé... 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 Tenía... 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 Sí, porque Estas están más cabronas que las otras Las otras por lo menos te daban dos disparos Y te daban chance pues De matarlas, pero esta parece ser que Ahora la otra es que me llaman la atención las pelotillas ¡Los huevos! Destrozado, cabrón Las otras son unas pelotillas estas Si sirven para algo Por eso se enganchan al perro Pero no sé dónde las pondrán aquí Hay una esfera sospechosa ¡Ah, ya! Lily, hay un aparato extraño adelante Un momento, por favor Solo debo separar el objeto de los datos del mapa ¡Ah, vale! Ya Puta, hará más fácil de lo que vencer Una reacción en cadena Rápido, tenemos que irnos de aquí ¡Corre! ¡Ah! ¡No pare! ¡Rápido! ¡Sigue corriendo! ¡Ir! ¡Esquiva! ¡Pierda! ¡Eso estuvo cerca! Ya estamos bien No, no, todo bien Esto me está inquietando Sigamos adelante De acuerdo Encontramos la forma de pasar por aquí Porque los natives y los humanos son iguales, pedazo de idiota Bueno, pero él no lo sabe Bueno, pero él no lo sabe ¡Sí, mierda! No, pues sí 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 Hay una forma. Hay una forma. Tenemos que atravesar el sistema de transporte. Ten cuidado y no toques los láseres de seguridad. En serio. No toques los láseres. Niña de puta. En serio. Su atención, por favor. Se han detectado cargamentos no declarados. Supervisores, favor de inspeccionar sus respectivas líneas. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, ese si vale la pena regresar, porque esa madre te da vida. Hay que empezar todo. No, no, no. No vayas a tocar nada Porque ya valió madre Momento de salud Pues God, ¿no? Atención, por favor Todos los procesos se suspenderán pronto debido a demoras de... Venga, ya tenemos la segunda lata Adelante hermanito, ahí lo ves en la repetición, no te preocupes, no pasa Tienes por venir, Boris, como siempre Boricilla TV Dice Dale bro, ahí estamos hablando No, son las habilidades Lili, te veo muy callada ¿Estás pensando en la colonia? Oh, ¿cómo lo supiste? Se me ocurrió algo mientras miraba los datos del mapa Una vez que salgas de la atmósfera, podrías conectarte a la red de la colonia valdría la pena intentarlo cuando estemos conectadas podremos enviar legados con los recuerdos de todos y contar la verdad sobre los activas yo líquido sigue en néctar de manzana arriba o no pero mecánico cuidado perro hijo de puta cuidado con el chucho salía el cabrón miedo el dios es raro no me deja hacer el puto salto no 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 San no 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 ế Ok. Ok. Polímeno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Coño, sube! ¡Coño, me caigo! 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 Ah, ya es pendejo. Esta madre como dios estos burles de porquería de la pared, bro. ¡Ay! 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 ¡No me jodas! Ah, creo que ya sé cómo está la pared. Dios. ¿Por qué brinqué mal? ¿Por qué brinqué mal? Ya vi que sí puedo. Nomás necesito una. ¡Coño! ¡Antonio, por favor! Dame los huevos, Antonio. ¡Dios mío! Y puta madre Dos horas para pasar eso Dios, la prisa por hacerlo rápido Ya Hackeo completado Err ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El centro especial está justo ahí Vamos a cambiar por ahí Es un sensor de movimiento Púbrete ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes Podemos usar algo para cubrir Ay, ay, ay No, pues sí No, pues sí No te preocupes Podemos usar algo para cubrir Sí No te preocupes No te preocupes I No te preocupes Si No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos energía. Gracias. 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 ¿Estoy bien muerto? Gracias. ¿Cómo piensan que voy a esquivar ese láser? ¿Cómo piensan que voy a esquivar ese láser? Cabrones. ¿Qué? Gracias. Bien. Qué guiado. Sí, vamos. Sí. No, sí, pero no. Sí, vamos. Sí, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!